La economía mexicana creció en este trimestre 2% real, con cifras ajustadas por estacionalidad del PIB tuvo un 2% de crecimiento real anual y una expansión trimestral de 1% y esta evolución es favorable dadas las circunstancias que se están viviendo en el entorno económico internacional, dadas las proyecciones que hay de crecimiento en particular en la región latinoamericana. Importante destacar, durante el periodo enero-septiembre de 2016, la economía mexicana creció en su conjunto 2.3% real anual.